Eso salió, lo apreciaban, aquel día todos ahí estaban acompañando algunos hasta lloraban Yo presentaba mientras que cantaba, hablaba y con sus internas Allí escuchaba que conocía tan pesada, mientras un rato se repasaba Que con segundo mis cabezas nos pasaba, la verdad de su casa A veces siempre cualquier momento te vas, solo he vivido, lo único que te irá Se realza de tu desbrazo, que siento infeliz, porque ganas mi vida Irreal, sobre el pequeño solo siempre estarás, porque fue visto como será Pero serán los momentos que tendrás, a pesar de que no te olvides en la unidad De ser para que no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides Esa es la realidad, yo creo que no me cura, que haré el cambio para que no te olvides No me cuelas, no me cuelas, no me cuelas, no me cuelas, no me cuelas Porque no me cuelas, no me cuelas, no me cuelas Dime esos días, no me cuelas, no me cuelas, no me cuelas Sin sentir, pero no te olvides de los demás Las cosas como en la barra, marcha en los malos, la hija es mi pobre, sobre el malo Siempre me ha hecho más peca de la noche, yo he vivido, gracias por la beca Comen la vida y mi beso en rejas La propia gente y tu día, pastilla los míos, no las hicieron las hojas Amante de la escritura, amante de la historia, vieja No me cuelas, no me cuelas, no me cuelas, no soy La verdad no me cuelas, la verdad no me cuelas La verdad no me cuelas, la que más te aleja La verdad no me cuelas, la verdad no me cuelas, no me cuelas Empezate a subir, antes de ir, sin tu ir En cualquier momento volver a pensar en ti, para mi lejos de todos vivir Desde tu ir, desde tu ir Entre cosas más valioso, te podría decir En el bajo de los hombros, te va a botar los barcos y los En cuanto a la sublimo a dictar, silencioso, te digo Ando, que tienes que ir, no me cuelas La verdad no me cuelas, la verdad no me cuelas Y la verdad no me cuelas Y la verdad no me cuelas, no me cuelas De fút Ham, si quieres Si quieres tu amor, eres complicado, pero bien, eres inspirado Son amará de decir que están a tu lado, eres un mismo hermano Nove de amigos papos, y veo depurado, enteros de hombre La verdad no me cuelas, siguen tus sentimientos, entrasando En cualquier momento vuelvo la presión en ti, pero en el pasado sí, en cualquier momento vuelvo la presión en ti, pero en el pasado sí, en cualquier momento vuelvo la presión en ti, pero en el pasado sí, Debe fluir, debe fluir Especialmente descubrir, no puedo decir Si se me traslada, no me la pedí sin fluir Porque el movimiento por la persona que dice Pero viene a todo el día Debe fluir Ya no puedo mirar, no puedo decir ¿Qué te pasa? 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 Segura, la relación apertura, la segura, el mundo dura, tanto lo que es mi cura, mi cura, mi mi perrito de altura Si en mi tiempo pensaré en la espiritual y en mi criatura, si fue, me ha dado beso Cuando se limita la historia, me he dicho lo que siento, a mi me ha dado la gracia de todos Mi cura, mi diva, antes de hacer eso, ahora se va a lograr, ni sin miedo Porque no nos juntamos con cualquiera, es un ser completo La melodía es así, como un regreso, como un gran amor, esta maría, sin la policía de tu vida Como un gato y su mujer, lo que siempre es en la vida, es un ser completo Si en la fábrica de la barra, es un color interesante, es una canción de luna fría Son diferentes, pero no solo nos van a saber que, no somos como todas La vida y mi diva, sin ser, no me sigues, no me lo miraré, es un ser fuerte Somos interiores, suerte, independiente, los cinco niñas, no hacemos lo que siempre Es un ser, no me sigues, 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 no me sigues Pero no me sigues, no me sigues, no me sigues, no me sigues No me sigues, no me sigues, no me sigues, no me sigues O de tuerca de la barra, es un ser bonito, no me sigues, no me sigues No me sigues, no me sigues, no me sigues Cuando no me sigues, no me sigues, no me sigues Cuando no me sigues, no me sigues, no me sigues No me sigues, lo que siempre es como tú AXX Records ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!